Este sábado 20 de mayo, bravísimo desde la Feria Uniminuto. Acompáñanos a disfrutar en familia de los mejores invitados, la música, el humor, nuestro juego, las secciones habituales y todo mundo de diversión y entretenimiento. Tendrás un 50% de descuento en la inscripción en la Plaza de Banderas del Barrio Minuto de Dios, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Te esperamos en la Feria Uniminuto. ¡Gracias!